Buenas tardes, hoy es domingo 2 de enero de 2022 Estoy todavía con la sangre hirviendo por el partido que ha jugado esta tarde el Real Madrid contra el Getafe Hemos perdido 1-0 y la verdad es que no es muy buena forma de empezar el año Pero bueno, esperemos que sea un pequeño tropiezo, el miércoles jugamos Copa del Rey contra el Alcoyano Y jugando como hoy, dudo que vayamos a pasar porque el partido que ha planteado el Alcoyano va a ser muy parecido Pero bueno, dicho esto, os comenté el día 31 lo del sorteo de la camiseta Dejé de plazo justo hasta el inicio del partido contra el Getafe Así que vamos a hacer el sorteo, hay 212 comentarios Así que uno de vosotros va a ganar la camiseta del Real Madrid Vamos con ello Pues nada, metemos el enlace donde está el vídeo del sorteo Nos genera el número de comentarios que hay, 206 Bajamos un poco, seleccionamos un ganador Nos genera un ganador y es Joaquín Martínez Cabañas Español Ahí tenéis, quiero participar en el sorteo de la camiseta Feliz año nuevo, David Ya habéis visto el resultado del sorteo Enhorabuena Joaquín por la camiseta Me pondré en contacto contigo escribiéndote un mensaje a través de redes sociales Si no te llegará el mensaje me escribes tú a mí Espero que no haya problemas por Facebook o LinkedIn que estoy viendo que tienes Y lo dicho, muchas gracias por haber participado Lo del partido de hoy lo olvidamos Nos centramos en el partido el miércoles Y en el fin de semana que el 8 juega el Madrid contra el Valencia en el Barnabéu Y nada más Nos vemos mañana que hay que volver al estadio A ver qué novedades hay Que tengáis un buen domingo Y nos vemos, adiós ¡Gracias!